Los cuatro excesos de la educación moderna que trastornan a los niños, veamos de inmediato. Los cuatro pilares del exceso. Como padres, normalmente queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y pensamos que si un poco está bien, más será mejor. Por eso, ponemos en práctica un modelo de hiperpaternidad, nos hemos convertido en padres helicóptero que obligan a sus hijos a participar en una infinidad de actividades que, supuestamente, les preparan para la vida. Por si no fuera suficiente, llenamos sus habitaciones de libros, dispositivos y juguetes. De hecho, se estima que los niños occidentales tienen, como media, 150 juguetes. Es demasiado, y cuando es demasiado, los niños se sienten abrumados. Como resultado, juegan de manera superficial, pierden el interés fácilmente por los juguetes y por su entorno y no desarrollan su imaginación. Por eso, Payne afirma que los cuatro pilares del exceso sobre los cuales se erige la educación actual de los niños son 1. Demasiadas cosas 2. Demasiadas opciones 3. Demasiada información 4. Demasiada velocidad Cuando los niños son abrumados de esta forma, no tienen tiempo para explorar, reflexionar y liberar las tensiones cotidianas. Demasiadas opciones terminan erosionando su libertad y les roba la oportunidad de aburrirse, que es fundamental para estimular la creatividad y el aprendizaje por descubrimiento. 5. Poco a poco, la sociedad ha ido erosionando la maravilla que implica la infancia, hasta tal punto que algunos psicólogos se refieren a este fenómeno como la guerra contra la infancia. Basta pensar que en las dos últimas décadas los niños han perdido una media de 12 horas semanales de tiempo libre. Incluso los colegios y las guarderías han asumido una orientación más académica. 5. Sin embargo, un estudio realizado en la Universidad de Texas ha desvelado que cuando los niños juegan deportes bien estructurados se conviertan en adultos menos creativos, en comparación con los pequeños que han tenido mucho tiempo libre para jugar. De hecho, los psicólogos han notado que la forma de jugar moderna genera ansiedad y depresión. Obviamente, no se trata solo del juego más o menos estructurado sino también de la falta de tiempo. 6. Simplificar la infancia La mejor manera de proteger la infancia de los niños es definar las pautas que la sociedad pretende imponer. Se trata de dejar que los niños sean simplemente eso, niños. La vía para proteger el equilibrio mental y emocional de los niños consiste en educar en la simplicidad. Para lograrlo es necesario. No atiborrarles de actividades extraescolares que, a la larga, probablemente no les servirán de mucho. Dejarles tiempo libre para que jueguen, preferentemente con otros pequeños o con juguetes que puedan estimular su creatividad, no con juegos estructurados. Pasar tiempo de calidad con ellos, es el mejor regalo que pueden hacerles los padres. Crear un espacio de tranquilidad en sus vidas donde puedan refugiarse del caos cotidiano y aliviar el estrés. Asegurarse de que duermen lo suficiente y descansan. Reducir la cantidad de información, asegurándose de que ésta sea comprensible y adecuada a su edad, lo cual implica hacer un uso más racional de la tecnología. Simplificar su entorno, apostando por menos juguetes y ceciorándose de que éstos estimulan realmente su fantasía. Disminuir las expectativas sobre su desempeño, dejándoles que sean simplemente niños. Recuerda que los niños tienen toda la vida por delante para ser adultos, mientras tanto, deja que sean niños y disfruten de su infancia. Gracias por llegarte hasta aquí y esperamos tus comentarios. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.